¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23 y hoy venimos a la final de la Copa Libertadores River Plate contra Boca Juniors, superclásico ¡Los ojos como los puntos de divertir! ¡Daleo! 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 Brian, hermano, estoy pidiendo para ti, ¿eh? ¿Sabeslo? Vamos con poquito a tope, a mí me molaría que ganase Boca, loco ¡Daleo! Laughed at the mall cause your mama forgot I know it hurts Roll it by the cool kids on the first day of school I know it hurts so bad Let it go, let it go You'll be better off without our breaks We don't care if you love, we will never let you go Can't take anymore, I'm under control We were fine on the top of the country if you're feeling fine Tell you who the one, as long as you want La movida, como todos sabéis, chicos O sea, este partido no se pudo jugar en Argentina Lo traen aquí a España y se va a liar pardísima O sea, muchísimos aficionados de Boca en esta zona Y luego, si podemos, iremos a la de River Aunque lo veo complicado porque la verdad que no sé ni dónde está Falta por quedar con Rodri, falta por quedar con Ale, con el guacho Bueno, de locos, no sé si vería a todo el mundo Vamos a ir un poco ahí a ver cómo anima la peña Va muy fuerte, un ambientazo de la hostia La verdad que voy a daros un par de datos Aquí para los más fieles De por qué Sporting y Boca tienen algo en común Dos muy rápidos El primero, Sporting, viejo Ahí, hermano, vamos ahí, vamos ahí La movida, ambos equipos fueron fundados en 1905, tíos Es una coincidencia, pero ya lo que hay En 1905 los dos equipos fueron fundados Y además La de Boca Y además, Enzo Ferrero Jugador mitiquísimo del Sporting de los años gloriosos El Enzo Ferrero que destrozaba la banda izquierda Salió de Boca Juniors para irse al Real Sporting de Gijón O sea que son dos datos que, bueno, tienen ahí una pijadina Pero bueno, al final coinciden en algo el rojo y blanco Y en este caso el equipo Xenaice, ¿no? Vamos a ver si nos metemos ahí un poco al salseo en HD A ver si llamo a esta peña Pero ya os digo que, o sea, vaya ambientazo de gente Está la gente muy animal, la verdad que va muy a fuego Además mola mucho porque el partido de ida, aunque hayan quedado dos a dos No cuenta el gol a veras Entonces, ¿qué pasa? Que aunque empaten ahora treses Irían a prórroga y demás movida No cuentan los goles fuera de casa con valor doble tipo la Champions O sea que básicamente es como un partido único O sea, no tiene nada que ver la ida en este caso Y aparte en campo neutral Con las dos aficiones en el campo O sea, va a ser de locos esto Vamos a ver aquí un poco a toda la peña Pero vaya desfase Que esta noche fuente lo que fuente Esta noche tenemos que ganar Boca huevo, huevo, no se vence Boca huevo, huevo sin pensar Que esta noche fuente lo que fuente Esta noche tenemos que ganar ¡Gracias! 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 O sea, la gente es muy caliente A ver si siguen cantando luego también a tope en el campo Porque mola mucho esto, ¿eh? Espectacular cómo está la afición de Boca, ¿eh? O sea, espectacular Van a fuego O sea, van todos por ahí Deslizando Van desfilando hacia arriba Cantando Con botes de humo Bueno, bueno Show, o sea, es que Van muy a fuego, mira, ¿eh? ¡De locos! Álvaro Saber Nos somos como los putos del libertés Con alegría, alegría de mi corazón Los amigos que he vestido a mi corazón Las dos más libertadores de mi obsesión En el que está de la mano del corazón ¡Vamos a ver! ¡No somos como los puntos de libertad! ¡Vamos a la alegría de mi corazón! ¡Lo único que he vestido a la alegría de mi corazón! Las dos más libertadores de mi obsesión ¡Vamos a la alegría de mi corazón! ¡A la alegría de mi corazón! ¡No somos como los puntos de libertad! ¡Hostia! En serio, ¿eh? Estoy nerviosísimo de eso, tío Los pelos de punta ¡Va la peña a fuego, chaval! Mola muchísimo la mente, en serio Mola, pero muchísimo No paren de cantar, no paren de tirar botes, tío No sé cuántos botes llevará esta peña de humo No sé, tío Muchísimos, muchísimos ¿De locos? Yo os digo una fiesta de fútbol esto, ¿eh? Una fiesta de fútbol ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia la ¡Caleon! 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 Mira, encontrar este chorbo costóme la vida. Todo igual. Este y el que haz las miniaturas que nos gusten y él. Así que cuando os increpáis igual, ¿vale? Vale. Abajo el Twitter. Ahora tengo que encontrar a Rodri, que se va a ser otra cojonuda. Y bueno, y avanzar con toda esta pila de gente que tenemos aquí. Impresionante. Rodri está durmiendo. ¿No madrugó hoy tampoco? No, ahí no. Bueno, pues a ver si lo encontramos, tío, por ahí. Pues ojalá. Ya se acerca la hora del partido, ya la gente caliente, ¿eh? Sí. La porra, un 3-0 para Boca. Porra, 3-0 a Boca. Yo... 2-1. A Boca. Sí. 2-1 con gol en el ochenta y pico de Tebe. De la Pache. Bueno, Benedetto también me vale, sí señor. Pero bueno, Tebe, Tebe. ¡Vamos con la boca! ¡Vamos con la boca, ¿no? Sí, a tope, Boca. Vamos con la boca a muerte. Vaya broma de cola que hay que hacer ahora, tíos. O sea, tú mira, para ahí atrás, toda la gente que hay. Pero es que, o sea, tú mirees para ahí y esa cola gira a la izquierda y todavía hay como... No sé explicarlo, ya lo veréis. Cuando giremos os lo enseño, pero... Hay un control aquí para entrar que... de locos, de locos. No sé, algo hicieron mal aquí esta gente, ¿eh? Porque... que no se pueda entrar tan rápido, más rápido al campo, tío. Penalti. A favor del Sporting. Por favor, Medela. Por Dios. Va a tirar Nick. ¡Vamos, Nick! ¡No, Nick! ¡No! Y que hermano, que era el gol del 0-1, ¿eh? No sé ni cuánto íbamos en la cola, ¿eh? Mediabuena, sí. Yo creo que ya nací en esta cola. Creo que nací aquí, hermano. Yo llevo aquí desde la primaria. El Sporting en 4-0, fallamos un penalti nosotros, fallaron un penalti ellos y... ¡Bueno! Y la gente está calentándose aquí a silbar. Tres días después pasamos el control, macho. Tuvimos que correr, dar una vuelta, subir toda la puta calle... Bueno, bueno, bueno. Horrible esto, ¿eh? El peor acceso de la historia, tío. Pero bueno. Quedan 20 minutines para que empiece el partido. Y Alepa encima, no sé qué pasaba ahí con el carnet, y con la tarjeta, y con la entrada, y con no sé qué, tío. Y... La chapísima. Pero bueno. Vamos a ver si lo dejen pasar para acá de una puta vez. Me encontré aquí a un chaval que llevaba un corte de pelo un tanto... Un tanto inesperado, ¿eh? Mira, 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 tío. Oye, ¿qué te pasó aquí? No te... Aquí tienes algo que te... Hay que ducharse, hay que enjamonarse bien aquí, ¿eh? Un mes sin lavar, ¿sabes? No, tío. Te voy a contar una cosa para tu vida especial. A ver. Yo le he dicho al peluquero a unas rayas y me ha hecho otras. Bueno, bueno. A ver, está bien, a ver. Me encanta. Pega con tu personalidad. No sé lo que es, pero mal no está. Mira, pasa el control tú, tío. Javi Freestyler. ¿Qué tal, hermano? Bien, tío, bien. Dios, por fin. Madre mía. Bueno, nada. Vamos para adentro, venga. Vamos para allá, hermanes. Al Bernabéu. Bueno. Por fin dentro. Vaya chapa, tío. Lo de pasarles en traes, todo, tío. De locos. Ya están saliendo los jugadores. Al juego. Adelante, venga. Vamos, vamos. Dale. Vaya pasada, tío. Vaya pasada, tío. Vaya puta locura. Vaya. 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 Vaya, vaya. Pucha, hermano, su puta madre, no tenemos ni sitio, menos mal que my friend and I, I took three seats so nice. Pua, de locos, tío. Por fin, empieza el partido, va. ¡Suscribíos a su canal! Van 25 minutos. Yo creo que ya vi como 5 o 6 en 3 de tarjeta y creo que van cero tarjetas, o sea, la intención del partido es alta, ¿eh? Y el árbitro deja que se den, pero guay. No obstante, ocasiones claras, claras vi una de River y una que casi se marquen en propia también River, así que bueno, a ver cómo continúa la movida. Se ve que hay mucha tensión en el campo. Uno de River, la pipia, se va a ser uno de Boca, lo levanta de último y amarilla, loco. Primer amarillo del partido, creo, pero es que era roja del tirón, chaval. De locos. Falta peligrosísima, hermano. La que acaba de tener Boca, al rechace de la falta, increíble, tío. Y no pita córner. ¡Pues y córner, rojo! ¡Pues córner, pues córner! 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 ¡Pues córner, pues córner, pues córner! ¡Pues córner, pues córner, pues córner! ¡Pues 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 córner, pues córner! ¡La puta madre! ¡Ahí lo mató! ¡Ahí! ¡No me mató! ¡Gol de boca, loco! ¡Gol de boca, hermano! ¡Vamos! ¡Vaya locura, chaval! ¡Vaya locura, tío! Escucha, ¡tubo dos River! ¡Tubo dos River, loco, ahí! ¡Escándalo! ¡A la contra! ¡Vá para la! ¡Vá para Benedetto! ¡Y para dentro, loco! 1-0 al... ¡Vamos! ¡Al 44, chaval! ¡De locos, de locos! ¡Gol de la vida! 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 O sea, poca broma lo que calienta Todo eso ahí arriba, eh Vaya calor, hermano Eso y es fuego, hermano Hermanos Se vino, había que sacarla ya A la noche muy caliente Descanso, 1-0, bueno, 0-1 Lo jugamos en campo de River Y nada, vamos a por la segunda parte a muerte, tío Tío, como bailao Pa' esto sí madruga el cabrón, este Pa' esto sí que madruga A ver, acaba de haber una jugada, tíos Que yo no sé si pito penalti o falta el portero Porque el árbitro se queda ahí La gata entiendo ahora mismo al portero de Boca Pero no sé muy bien Que pito, porque no está todo el mundo aquí en plan De qué cojones se acaba de pitar Vamos a ver qué decide luego Cuatro minutos después Dijo que falta el portero O sea, que no puede hacer nada, calma Minuto 12 de la segunda Si no es ganando Boca Quien está con el bolso Pintero Pintero, ojo, eh Un poquito con Pintero, eh Un poquito Un peligro, eh Ahí se va El que lo marcó, el que lo marcó Ahí se va Ahí se va Se va a virileto, papá Partidazo, eh El que abrió la nata, loco Vamos, 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 vamos Arrompese los cojones Acaba de marcar River Acaba de marcar River Acaba de marcar River Un poco, eh Una jugada de la Virgen Por banda, pase Y empujada, qué golazo Bueno, vuelvo a empezar esto Uno a uno De lo que hay Acaba de pasar algo que no entiendo muy bien Un pavo de River entra con los tacos Le da el de boca Dentro del área Y en vez de pitar penalti Pita libre, indirecto dentro del área, tío No lo entiendo muy bien, ¿por qué? O sea, si hay contacto y penalti, ¿no? Ahí va Tío, saca una amarilla, joder Buah, acaba de quitar a Pablo Pérez Que se enfadó muchísimo, tío Brazalete contra el tésped, a lo loco Minuto 44 entra Gago Tiento la pinta de ir a la prórroga, eh Pero... Igual es un último achaca y potente, loco O sea, el partido está súper intenso, eh Ojo, ojo al guancho, pelo A ver qué pasa, hermano Tú, tío, no sé ahora de qué prórroga O sea, me acabo de enterar Rodri, confiesa Yo pensaba que era reglamentación FIFA En Europa, pero no lo sabía Ya decías tú, ¿por qué los de River no están celebrando? O los de Boca no están celebrando? Bien, bien, porque eso da más chance a Boca Aunque es que no todo, hay que... Hay que cambiar, eh ¿Ventemos a Tevez o no? Me parece baraja, tío Señores, empieza la prórroga 30 minutos Empartar Vale Boca se acaba de quedar con 10 Segunda amarilla Bastante floja la vi, eh Porque el pavo se quedó abajo, pero... Barrios al carrer, hermano Ala Se pone más interesante esto Eh... Boquita con 10 Primera de la prórroga, fuera, locos Sigue todo igual Al 1-1 Boca con un hombre menos Y desde entonces River no para de atacar Y de atacar Y de atacar Y de atacar Aquí la gente está pidiendo a Tevez A lo loco Pero... Parece ser que el Apache no, eh No va a jugar Y menos por un tío menos O sea... Está intentando aguantar como puede Vamos a ver qué pasa aquí en la segunda parte Y si no, nada A los penaltis De locos Señores, va a entrar Tevez Vaya golazo de River O sea, vaya golazo Vaya puto golazo La escuadra Vaya golazo Vaya golazo, tío Es que la puta escuadra la acabo, eh Larguero, bumbum, abajo Ah, increíble O sea, adelante River 2-1 Quedan 13 minutos 12 Y con 10 bocas ¿La heroica o...? ¿O morir? Golazo, golazo Golazo, golazo Golazo, con Fernando Quintero Golazo, con Fernando Quintero Golazo, con Fernando Quintero Se viene Quintero Héroe En el FIFA Ah Va a entrar el Apache con el 23 Dale, Apache Dale, dale Ah Corner de vuelta No baja, tío, el portero No baja Se volvió loco, tío Quedan 2 minutos y medio Toca con 9 Porque se acaba de lesionar otro chorbo Porque se acaba de lesionar otro chorbo Y el portero está jugando de falso central En medio del campo Está ahí Acaba de tirar un caño a un nota O sea... De locos Pero pinta que... Que River se la va a llevar, eh Eso pinta Vamos a ver qué pasa, pero nada Un par de minutos Al palo Al palo Témez Al palo Témez A falta de 10 segundos Al palo Al palo Al palo Dos minutos ¡Dos minutos! ¡Ah! No se juega nada de los dos minutos. Sale River a la contra sin portero. ¡Se acabó! ¡Se la lleva River! ¡Se la lleva! ¡Estaba todo el mundo arriba! ¡Y a la contra gol! ¡La lleva River! ¡La lleva! Yo te digo que vieron lo más loco que vi, tío. De un tiro al palo, con el portero arriba a la contra gol. Espectáculo. O sea, esto es espectáculo bruto, tío. Llevan otra marcha, tío. Y otra movida. Y otra movida. Y otra movida. River campeón. River campeón. River campeón, señores. De la Libertadores 2018. Experiencia brutal. Partido increíble. Les aficiones. La hostia. La pena que, bueno, llevamos con Volga pero no salió. Y es lo que hay. Una putada, ¿eh? Una putada. La excursión. Pero bueno. Tengala dentro del campo. Bueno. Ahora la celebración. Lógico todo, ¿no? Celebración a muerte. Aquí se va a hacer la entrega de premios. Ahí está montando todo el stand. Los jugadores de Boca ahí abajo. Y de locos. Y de locos. ¡No, digo, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!